Hoy no puedo dormir, escribo lleno y hablando de escribir, esa es mi carta, la que no te enviaré. Pero igualmente, te cuento mientras duermes, mis nostalgias, este amor que sentimos no te inquiere, no te perturbe el sueño ni la calma. Es un amor de niños, puro y bello, como el rocío en mar. Y la montaña me basta con saber que estás muy cerca, con verte caminar cada mañana. Cuando sales te compras y te encuentro y me dices que tal, con la mirada. Me basta con saber que compartimos una canción, un patio. La esperanza, aunque después quizás, pero qué importa, si es lindo lo de hoy. Y aún nos falta, me basta con saber que estás muy cerca, con verte caminar cada mañana. Cuando sales te compras y te encuentro y me dices que tal, con la mirada. Cuando sales te compras y te encuentro y me dices que tal, con la mirada. Me basta con saber que estás muy cerca. Con verte caminar cada mañana. Cuando sales te compras y te encuentro y me dices que tal, con la mirada. Los días te encuentro y me ayudan cuando salgan cada mañana. Los días te encuentro y me distintas las dinámicas. Los días te encuentro y te encuentro y te encuentro y me dices que tal, con Marx, sexual y infamnia.